Lo que traía es la cintura, pero la pistola escuadra. Romaba y mataba gente porque así se divertía. Su cabeza ella presionó quince mil pesos malditas. A relivear Juan Marta y venido del gobierno. Los rurales lo temían como si fuera veneno. En la ciudad de Bolita lo aprendieron los rurales. Lo llevaron al palacio, policías y federales. Su marecita lloraba, lloraba y se los decía. Si me diera, vine a mi hijo, quince mil pesos daría. Ya no llores, madrecita. Ya no les cuesta nada. Que llegando a aquel cerrito, yo me río de la acordada. Ya no llores, madrecita, que me estás atormentando. Que se sienten vidas que debo, corona, la estoy pagando. Esta noche con la luna y mañana con el sol. Me van a quitar la vida. Que se sienten vidas que debo, corona, la estoy pagando. Para que sigan cantando el corrido de Juan Marta. Santaота. España de juventud.